La actriz Concha Velasco ha celebrado junto a sus compañeros de la obra La Vida por Delante los 250.000 espectadores, con una impresionante tarta y rodeada de todo el equipo. Concha se ha mostrado muy feliz por el éxito de la obra y ha respondido a los medios de una manera espontánea ante la pregunta de que si no dijo que se iba a jubilar. Yo soy una mujer apasionada, si no, no sería actriz, con cambios de humor y de carácter de cada cinco minutos, como es lógico y natural. O sea, de repente estoy en la depresión absoluta y luego tengo la risa a flor de piel. Y en ese momento que estaba cabreada, iba a decir enfadada, pero como ya oímos de todo por la tele, pues ya digo, cabreada para que me entiendan. Y tenía un día especialmente enfadado y como estaba de gira y todo el mundo me preguntaba, gente joven, que a lo mejor no conocía mi carrera, me preguntaba, ¿y cuándo te jubila? Y le dije, pues soy. Hace unos días la actriz celebró su 71 cumpleaños en casa y en la mayor sobriedad posible, ya que con los acontecimientos tan recientes que han sucedido, no ha querido convocar a los 50 invitados que eran en anteriores ocasiones. Ante este hecho, la reportera no dudó en preguntar por sus hijos y por cómo se encontraban, a lo que Concha ha declarado que no estaba muy bien, pero que ella era su mayor apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.